Así es, Catita, bueno, nos estaban esperando aquí en Uruguay recientemente llegados A.C. Green, exjugador de básquet de la NBA, quien vino a Uruguay en este momento como embajador de la G League, y Aaron, que nos va a estar ayudando un poco con el idioma porque para el inglés ando yo más o menos bien tirando para abajo, así que nos va a estar ayudando acá un poquito para entendernos mejor. Bueno, bienvenidos. En esta oportunidad venís como embajador a Uruguay. ¿Ya habías estado acá alguna vez? ¿Qué expectativas tienen para este torneo que se va a estar llevando a cabo en el Antel Arena del 18 de septiembre al 22 de septiembre? ¿Qué expectativas tienen para este torneo que se va a estar llevando el 18 de septiembre al 22 de septiembre? Yo esperaba, ya sabes, que estos son algunos de los mejores jugadores que están realmente intentando llegar a ese nivel de pro y algunos de los mejores jugadores que están en sus propios países. Yo esperaba que un básquetbol emocionante, los chicos que van a competir en el nivel más alto. Creo que va a ser completamente divertido para los fans. Vamos a ver muchos jugadores jóvenes que quieren llegar al próximo nivel y vamos a ver mucha competencia muy dura porque son muy buenos los equipos. Por primera vez llegado a Uruguay G-League, ¿vos ya ves, tenés algún preferido o alguien que te guste mucho que ya veas que tiene las aptitudes para entrar a la NBA a ser profesional? ¿Hay alguien en la G-League que realmente te gusta y piensas que podrán llegar a la NBA? Hay un número de jugadores, en realidad, que son muy, muy buenos, muy talentosos y tan cerca. Y esa es realmente la diferencia. La mayoría de los jugadores son apenas un teléfono de un teléfono de un teléfono hasta el siguiente nivel. La mayoría de jugadores casi es sana, una llamada de llegar a la NBA. ¿Cuál es el objetivo de este tipo de encuentros? ¿Cuál es el objetivo de muchos de estos matchups? Bueno, el objetivo es ser el mejor, es competencia, así que te gusta jugar contra el mejor. Una vez más, tienes seis países que van a estar aquí, y así que tienes bragging rights, tienes rights defendiendo, eres el mejor, eres el mejor, eres el mejor, eres el mejor equipo. Y cualquier vez que llegas allá, quieres compararte con otros jugadores en otros países, en otros niveles, tienes que ver, ¿dónde vas a medir? Todos los equipos representan no solo sus clubes, sino también sus regiones y sus países. Entonces, para el orgullo de ser lo mejor, así están compitiendo. ¿Y a vos cómo te lleva a ser el embajador de un encuentro así? ¿Cómo se siente ser el embajador de este tipo de competencia? Lo amo. Lo amo. Lo amo. Lo amo ver a jóvenes jóvenes que intentan jugar en el campo y avanzar en otra carrera, tener una oportunidad. Y eso realmente me hace sentir bien, y quiero intentar hacer lo que puedo hacer para ayudarles. Así que ser un embajador con la NBA aquí, la NBA ha hecho mucho para mí, y quiero ayudarles a hacer mucho para otras personas. Le encanta ver a esos jugadores avanzando en sus carreras, y lo que puede hacer él, va a estar emocionado de estar acá. Entonces va a ser un torneo divino para venir a ver por primera vez en Uruguay. Los vamos a tener del 18 de septiembre al 22 de septiembre aquí en el Antel Arena, ¿verdad? Exacto. Muchísimas gracias. Thank you very much. Thank you. Gracias, chicos. Seguimos con ustedes. Impecable, ¿eh? Genial, Cami. Buenísima la propuesta. La verdad que el Antel Arena está a full, ¿eh? A full. Entre espectáculos de todo tipo. De un lado al otro. Bueno, muy bien. ¿Vamos a la pausa? Pausa. Ya venimos con Alejandra Darín, que está aquí con nosotros y va a presentar una hora en nuestra capital. Ya volvemos.